O linda y llenante gana, contigo quiero bailar O linda y llenante gana, contigo quiero bailar Vení dame tu cintura, vení vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Las cumbias llenante gana, vamos a bailar, vamos a gozar Las cumbias llenante gana, muchachas llenante gana Vengan todas a gozar, muchachas llenante gana Vengan todas a bailar Esta cumbia tan caliente, con su ritmo tropical Vamos a bailar, vamos a gozar Las cumbias llenante gana Vamos a bailar, vamos a gozar Las cumbias llenante gana Las cumbias llenante gana, muchachas llenante gana Las cumbias llenante gana, muchachas llenante gana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!